Hola, ¿qué tal? Vamos a preparar una bebida refrescante que es bebida frappé de café al limón. Receta de Cucudú, súper fácil. Lo primero que hemos hecho ha sido coger dos limones y cortarlos en trozos así grandes. Estos eran bastante grandes. Voy a poner unas cuatro cucharadas de café soluble. Bueno, queda un poquito y lo pongo. Vamos a poner ahora azúcar al gusto. Podéis poner azúcar o también podéis poner algún otro tipo de dulcorante. Yo le voy a poner aproximadamente unos 75 gramos de azúcar. Y vamos a darle dos segundos en velocidad turbo. La leche, la leche. Bueno, ¿qué hago en otras? No, no pasa nada. Bueno, voy a decir que... ¿Y cuántos son? ¿Dos segundos al turbo? Sí, a velocidad 10. ¿Dos segundos al 10? Vale, bueno, ahora digo. Una, dos, tres. Bueno, me faltaba la leche también. Un litro de leche fría. Yo en este caso estoy poniendo leche semidesnatada. Y el otro. Ahora lo que vamos a hacer es dos segundos en velocidad 10. Y luego con el cestillo lo ponaremos. Es una receta súper fácil. Trituraremos luego con el hielo y unas bolas de helado. Ahora veréis. Vamos a poner... Dos segundos. Lo estamos haciendo con el TM5. 10. Con los dos golpes que le hemos dado en velocidad máxima. ¿Veis? Ahora lo que hacemos es colarlo aquí a una jarra. Le ponemos el cestillo, apretamos bien. Y tenemos este, digamos, esta leche con sabor a limón. Y todos los desperdicios nos van a quedar en la parte de abajo. ¿Vale? Voy a ver si me queda el... Bueno, ahora ya tenemos aquí toda la preparación. La vamos a poner dentro del vaso que previamente lo hemos lavado. ¿Vale? Y le vamos a poner aproximadamente unos 250 de hielo. Este hielo es bastante fuerte. Normalmente yo lo suelo lavar. Como ya tiene líquido, vale. Vale. Y ahora le vamos a poner 15 segundos. En velocidad 5. Tenemos como un café granizado. Tenemos aquí preparado el helado. Que luego le vamos a poner unas cuantas bolas de helado en cada uno de los vasos. Luego os enseñaremos el resultado. Así que nada, os invito a hacerlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hasta luego. Gracias por ver el video